Hoy vamos a hablar sobre lo que es necesario, lo que es imprescindible en nuestras casas. Obviamente desde la perspectiva de Dios, nosotros podríamos tener nuestras opiniones. ¿Qué es lo que más necesitamos en casa? ¿Qué es lo imprescindible? Cada uno podría tener su pensamiento, pero dejemos que Dios nos diga qué es lo necesario, lo imprescindible en nuestro hogar. Los que amamos la palabra del Señor sabemos que es una fuente inagotable de vida y de sabiduría y que cuando uno se acerca a la Biblia, la palabra de Dios, hay diferentes planos de interpretación, como que conforme la vamos escudriñando nos encontramos con distintas capas de lo que es entender la Biblia, interpretar la Biblia. En la antigüedad los escribas hablaban de cuatro formas de interpretación. Esto incluía lo literal, lo simbólico, también incluía la homilética y lo místico. Eso ya se manejaba en el Antiguo Testamento por los escribas. Nosotros hoy día como Iglesia de Cristo encontramos que hay por lo menos siete capas de interpretación de cada versículo de cada versículo de la Biblia. Ahí tenemos que entrar a ver cómo juega un papel importante esta alineación de tres dimensiones en la que vivimos nosotros todo el tiempo, que son lo celestial, lo espiritual, lo terrenal. Bueno, en fin, por lo menos hoy podemos hablar de siete capas de interpretación. Mirá qué interesante esto y cuando digo por lo menos es porque tal vez Dios nos vaya revelando más y después descubramos que hay mucho más. No me sorprendería a usted tampoco, ¿verdad? Pero por lo menos hoy decimos, mirá, mínimo siete capas de interpretación le vas a encontrar a cada versículo, a cada tesoro que encuentres en la Biblia, en la Palabra de Dios. En base a esto, para mí era importante hacer esta introducción, queremos escarbar, queremos encontrar un poquito más sobre un tema que es el que les presenté hoy. ¿Qué es lo necesario para nuestra casa? Pero acuérdate, no nos vamos a quedar con las capas superficiales. Vamos a intentar, con la ayuda del Espíritu Santo, a entrar un poquito más profundo en la Biblia, a ver qué es eso imprescindible que necesita un hogar cristiano. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me pueden decir amén? Amén. Si hablamos de lo necesario, lo imprescindible, la primer capa es lo que podríamos llamarle nosotros el sentido común, la lógica. ¿Qué necesita nuestra casa? Ahí, bueno, dinero, obviamente, para pagar las cuentas, para la comida, para lo básico, ¿no? ¿Qué necesita nuestra casa? Bueno, armonía, si no, no se puede convivir. Bueno, eso es lo más superficial, ¿no? Lo más fácil. Vayamos un poquito más. Una capa subsiguiente podríamos encontrar cuando la Biblia literalmente habla de lo necesario. Por ejemplo, usted se acordará cuando José y María vuelven a Jerusalén a buscar a Jesús, que tenía 12 años y se había quedado en el templo. Y ahí hay una frase que dice él, dice, me era necesario estar en la casa de mi padre. Ahí aparece la palabrita necesario. Y uno de ahí podría extraer una enseñanza. Estar en la casa de Dios es algo imprescindible, es algo necesario para un hogar cristiano. Bueno, está bien, sí. Otra frase que podemos recordar en la Biblia es cuando el padre del hijo pródigo dice, era necesario hacer fiesta porque este mi hijo había muerto pero ahora ha resucitado. Ahí podemos sacar otra enseñanza. Es necesario celebrar. Cuando se vuelve a la vida, cuando nos encontramos con Cristo, cuando hay restauración, cuando lo que estaba perdido es recuperado. Sigue siendo eso, hermanos, una de las primeras capas que podemos encontrar en la Biblia para hablar sobre este tema de lo necesario, lo imprescindible. La famosa frase de Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y ahí podemos sacar otra enseñanza. Pero hoy quiero invitarles a ir a una capa un poquito más profundita. Y para eso, acompáñenme a ver San Juan capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer en la traducción la Biblia de las Américas. San Juan 3, 7. Miren cómo dice. No te asombres, le dice Jesús a Nicodemo, de que te haya dicho, atención con eso, de que te haya dicho, subrayo, te haya dicho, o si es necesario nacer de nuevo. Ahí aparece la palabrita necesario. Hoy estamos hablando de qué es lo necesario, lo imprescindible en el hogar de los cristianos. Ahí aparece la palabrita necesario. Pero lo que Jesús le dice a Nicodemo es, yo ya te lo dije, te acabo de decir, ya te lo he dicho. Es necesario nacer de nuevo. Ok, entonces nos ponemos a investigar en la charla, en el diálogo que viene teniendo Jesús con Nicodemo. Nunca se lo había dicho. Pero él dice, ya te he dicho. Pero si no se lo dijo. Si quiere haga la prueba, búsquelo ahí en su Biblia. En el diálogo que va teniendo con Nicodemo. Es como que yo le diga a usted, ya te dije que pongas la pava en el agua para tomar unos mates. Y vos me digas, si no me dijiste. Señor, en realidad, nunca dijiste esto de que es necesario nacer de nuevo. Bueno, puede que no lo dijo con esas palabras. Pero entonces, ¿con qué palabras lo dijo? Y ahora explica que eso es necesario. Pues vamos a ver el verso 3 del mismo capítulo de San Juan. Acompáñenme. Hay unos versículos antes. Entonces, Jesús le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Ah, ah, ah, ah! Atención. No le había dicho con las palabras, literalmente, es necesario. Pero se lo dijo empezando con esta frase que muchas veces Jesús usaba para decir algo. ¿Cuál es esta frase? En verdad, en verdad os digo. Hay otras traducciones que dicen, de cierto, de cierto os digo. Pero unos versículos después le dice, ya te dije que es necesario nacer de nuevo. En realidad, lo que él había dicho es, en verdad, en verdad te digo que hay que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Que cada vez que Jesús dijo algo que comienza con la frasecita, en verdad, en verdad os digo, está diciendo algo que es necesario en el reino. Que es imprescindible, que es ineludible, que es algo que no puede faltar. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Lo reitero. Cada vez que en la Biblia vos leas a Jesús, que él empieza a decir algo con la frase, en verdad, en verdad os digo, o de cierto, de cierto os digo, él ahí está mencionando algo que es lo necesario, lo imprescindible, lo ineludible en el reino de Dios. Entonces, hoy yo quiero animarles a que veamos esas cosas necesarias, imprescindibles, buscando en la Biblia algunos versículos. No lo vamos a poder ver todos hoy, pero al menos tratemos hoy de llegar a tres. Tres ocasiones en que Jesús dice, en verdad, en verdad os digo, o de cierto, de cierto os digo. Y acordate, cada vez que él dice, en verdad, en verdad os digo, él va a mencionar algo necesario, imprescindible, ineludible en el reino de Dios. Diga conmigo, por favor, en esta noche de altar familiar vamos a recibir de la palabra de Dios lo que es imprescindible para mi casa. Esto tiene que estar claro. De esto estamos hablando esta noche. Lo que es imprescindible en el hogar de un cristiano. Lo que es ineludible, absolutamente necesario en nuestras casas. ¿Estamos listos? Vayamos entonces con la ayuda del Señor. Qué lindo es tener la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? San Juan, capítulo 8, versículo 51. Aquí Jesús dice, en verdad, en verdad os digo. Recordemos, cada vez que él empieza a decir algo con la frase, en verdad, en verdad os digo, eso que él va a decir es necesario, imprescindible, ineludible en el reino. En verdad, en verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Entonces, amados hermanos, guardar la palabra es imprescindible, necesario, ineludible, no puede faltar en nuestros hogares. Quien quiera desarrollar un hogar cristiano, aquí tiene algo que es necesario. Guardar la palabra. Así que vamos anotando eso. Número uno, lo necesario, lo imprescindible en casa. Guardar la palabra. ¿Qué es lo necesario en casa? Guardar la palabra. Y esto lo dice el Señor. La palabra del Señor nos traerá todas las bendiciones, los beneficios, las herramientas y cuantas otras cosas espirituales que necesita nuestra casa para cumplir propósito. Ahora, este texto que estamos utilizando se desarrolla en un contexto donde la gente hasta se puso un poco áspera con Jesús y empezó a incluso tirar idea de ver si entre varios lo podían apedrear. Tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Y porque, mirá lo que él dijo. En verdad, en verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Claro, esto, si vos no tenés los oídos circuncidados, si no tenés tu corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, podés interpretar para cualquier lado. Y más de uno ahí en ese momento que escuchaba a Jesús dijo, ¿cómo va a decir que no vamos a morir si la gente se muere? No es que este está hablando de estupidez, vamos a matarlo. Si agarra un cascote, vamos a apedrearlo. Pero Jesús estaba hablando de la muerte eterna. De hecho, algunas traducciones así lo ponen, ¿no? Como la traducción BTA dice, no morirá para siempre. Hay varias traducciones que lo ponen así. Reina Valera actualizada también, no morirá para siempre. La Biblia textual dice, de ningún modo verá la muerte eterna. Jesús estaba hablando de la muerte eterna. Ahora, el principio que queremos extraer hoy es que uno de los enemigos más terribles que tenemos, y es enemigo de Dios, es la muerte. Pero Jesús venció a la muerte. Nosotros, como hogares cristianos, tenemos que ver si vamos a dejar que la muerte entre, domine, destruya nuestra casa, o si nosotros venceremos sobre la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¡Wow! Hermanos, eso es bien poderoso. Ya lo hemos estudiado alguna vez, que en el sistema de tinieblas, o dentro de la maquinaria de la maldad, Satanás no es la entidad de mayor rango. De hecho, él podría ser un coronel, algo así, pero los generales son otros. Hay otras potestades que tienen rangos muy altos dentro del sistema de tinieblas. Y no podría yo ser categórico en esto, pero hasta ahora, por varios pasajes que puedo ver en la Biblia, y en especial aquel que dice que el último enemigo a vencer es la muerte, y uno tiene que acordarse que en la Biblia hay principios que se repiten en todos los ámbitos. y uno de esos principios es que el primero es último y lo último es primero. Si eso lo aplicamos cuando dice el último enemigo es la muerte, entonces puede que eso quiera decir que es el primero, por lo cual la potestad de mayor rango. Bueno, ya les dije, no voy a ser categórico en eso diciendo sí o sí es así, pero hasta ahora yo creo que la potestad más alta en el sistema de tinieblas es la muerte. Y ahora viene el apóstol Pablo y dice, che, con una autoridad, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Y eso solamente se puede hacer porque Cristo venció la muerte. Gloria a Dios por eso. Ahora, eso hay que llevarlo a casa, porque nosotros en la iglesia podemos decir amén, gloria a Dios, repetir versículos, pero el tema es vivirlo. Y muchas veces en hogares cristianos ni siquiera se llegó a la muerte, ni siquiera se llegó a la muerte, solo hay alguna que otra enfermedad complicada y ya más de un hogar cristiano se derrumba. Ni hablar de hogares cristianos donde algo relacionado con la muerte ya los dejó desanimados, los dejó como fuera del ring, ¿no? Pero el Evangelio lo que nos muestra es que no debería ser así. Nosotros deberíamos tener otra actitud y otras reacciones, aun cuando la muerte anda dando vueltas y, hermanos, y es lo natural. Porque así como se nace y se vive, también se muere. Claro, para mucha gente eso es el acabose, eso es el final de todo, eso es insuperable, pero no debería ser así para un cristiano, reitero, no debería ser así para un cristiano, ¿por qué? Porque Cristo venció a la muerte. Y si yo digo que soy cristiano, seguidor de Cristo, no puedo estar ensalzando a un enemigo que él ya lo venció en la cruz. Claro, por supuesto, tengamos madurez y sabiduría, no quiere decir eso que no nos pongamos tristes, que no tengamos desapego, que no vaya uno a extrañar, por supuesto que sí, los sentimientos son absolutamente respetables, pero una cosa es tener esa tristeza, hacer ese luto importante, necesario, llorar como no, extrañar, tener el desapego. Y otra cosa es que cuando apareció una situación relacionada con la muerte, esa familia se vino abajo, ya no sirven más al Señor, incluso más de uno se apartó del camino, se alejó del servicio y cosas así, ¿verdad? Pero cómo si siendo cristiano tú deberías estar por encima de esa situación, reitero, con el llanto normal, con la tristeza natural, por supuesto con los sentimientos a flor de piel, como no, hermano, cuando se muere un ser querido, no es agradable. Pero al mismo tiempo no podemos ignorar que Dios mismo dice, por ejemplo, entre otras cosas, agradable es a mis ojos la muerte de mis santos. Entonces, ¿cómo puede ser que algo que le es agradable a Dios me sea repugnante y horrible a mí? Qué tema, ¿no? y entiéndame por favor con oídos circuncidados, yo no estoy diciendo que es una cosa o la otra, yo creo que son las dos al mismo tiempo. Se produce un choque de sentimientos. Entonces, no es raro en el velorio de una familia cristiana que haya alegría y haya lágrimas. Que por ratos lloramos y cómo no si estamos despidiendo un ser querido, pero a la vez cantemos un himno como por ejemplo cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que aún la gente del mundo cuando viene un velorio cristiano diga qué tan loco esto, qué raro. No, no estamos locos, es el poder del evangelio, es la verdad de Dios que nos dice que sólo es un hasta luego, que sólo se nos adelantó, ya está en los brazos del Señor y nosotros prontito nos uniremos con todos ellos. Gloria a Dios por eso. Hermanos, la muerte fue vencida en la cruz del Calvario, no se terminó todo con la muerte, no se terminó todo con la muerte. Tengo una vida eterna que me espera en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Pero más de un cristiano dice, a mí me cuesta eso, yo los admiro a los hermanos que se sobreponen, pero yo no puedo. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que no guardas la palabra, porque Jesús dijo que si guardamos la palabra, no verás jamás la muerte. Otras versiones dice, no morirás eternamente. Cuando uno entiende que tiene vida eterna, hermanos, la postura ante esta vida terrenal cambia, pero ¿cómo voy a entender eso? Guardando la palabra. Entonces, uno de los primeros beneficios para una familia, una familia cristiana, de guardar la palabra es que ya no temo a la muerte, que sé exactamente qué va a pasar con nuestras vidas y que nos espera algo glorioso allá en la presencia del Señor. Pablo decía en un momento, si yo estoy acá es porque tengo que cumplir propósito con ustedes, pero mi deseo es estar ya, ahora mismo con Cristo. ¿Quién lo dice a eso? ¿Alguien que no sabía de lo que hablaba? Discúlpenme, pero en la Biblia Pablo narra que a él se lo llevaron al tercer cielo. Él vio lo que continúa después de esta experiencia terrenal y cuando regresó dijo, muchachos, yo me quiero ir allá. Esto, en otras palabras, él dijo, las breves y momentáneas tribulaciones que ahora vivimos no se comparan con la gloria venidera. Esta verdad tiene que penetrar en las familias. ¿Y cuándo se va a ver eso? Pues justamente cuando toque enfrentar enfrentar estas circunstancias, esas situaciones en nuestra vida donde hay una partida, pero yo sé que la muerte fue vencida, así que esa partida es sólo un hasta luego. Ahí nos vamos a ver en la presencia de Dios. Acá quiero abrir un paréntesis. Amados hermanos, qué importante es predicarle a nuestros familiares, hablarles a nuestros seres queridos de Jesús. Yo no sé si ellos llegarán a entender toda la Biblia, si llegarán a ser iglesia esposa, si llegarán a ser espirituales consagrados, pero por lo menos yo lo que quiero es que sean salvos, que crean en el Señor Jesucristo, que se bauticen, por lo menos. Así que en eso, hermanos, trabajemos. Pidámosle al Espíritu Santo ayúdanos. Ahora, cierro ese paréntesis y vuelvo al tema. Hermanos, dijo Jesús, el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Le invito a levantar su mano por favor y diga, en mi hogar hay una victoria absoluta, poderosa, la que Cristo ganó en la cruz y como familia lo vivimos aún sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo enemigo de Dios, porque somos una familia que guarda que guarda la palabra. Diga un fuerte amén a eso. Amén. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces hermanos me han venido a decir cuando me tocó a mí despedir seres queridos, pasar situaciones de esa índole. Pastor, lo admiro, su interés, a pastor, admirable, su valor. No, 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 no es nada de eso. A mí me duele igual que a cualquiera de ustedes. Sufro igual que cualquier mortal. Si hay una diferencia, acréditensela a que desde que nací intento con la ayuda del Espíritu Santo con mi familia guardar la palabra. Y cuando vos guardás la palabra, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada te separará jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es necesario? ¿qué es imprescindible? ¿qué es imposible en casa guardar la palabra? Mirá este otro pasaje, Salmo 119, versículo 9. Tengo aquí la versión Reina Valera, 1960. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde, con guardar tu palabra. Otras versiones dice, ¿cómo alguien puede tener una conducta la conducta pura, santa, guardando tu palabra? Yo digo amén a eso. Entonces, ¿qué es imprescindible? ¿qué es necesario? Guardar la palabra. Y este Salmo nos dice ¿para qué? Para limpiar nuestro camino y también para que podamos conservar la pureza y la santidad. Por eso es necesario, por eso es imprescindible que los hogares cristianos guarden la palabra. ¿notaron? Notaron que lo que dijo Jesús no fue leer la Biblia, no fue estudiar solamente la palabra, dice guardarla. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Guardarla. ¿Qué significa guardar la palabra? Esa palabra hebrea que se traduce guardar es la palabrita llamar con S-H. y según diccionarios como el Estrón o el diccionario Bain dice se puede traducir atesorar, considerar, cumplir, conservar, observar, meditar, seguir, esperar, atender, retener, obedecer. Amén. Entonces, guardar la palabra ¿qué significa? Atesorarla, considerarla, cumplirla, significa meditar en ella, significa atenderla, retenerla, obedecerla. Eso es guardar la palabra. El salmo que leímos recién dice guardando la palabra vas limpiando tu corazón. Nuestra familia puede congregarse, puede tener fe en Jesús, puede cantar canciones cristianas pero tal vez no tiene santidad. Y eso lo que hace con el tiempo a la larga es debilitar la vida espiritual en ese hogar. Y como vamos teniendo una especie de doble vida, una cosa lo que somos en la reunión y otra cosa es la realidad de mi casa, tu alma se va afectando porque ya no eres de una sola pieza, eres como dos o tres o cuatro, cuatro caras, tres caras o dos caras. Y eso en el fondo de nuestro ser nos carcome a cualquier ser humano, aun los que lo hacen adrede por intereses maléficos, en el fondo esa persona se está autodestruyendo porque no fuimos creados para funcionar así. El ser humano tiene un despliegue pleno cuando puede ser íntegro de una sola pieza, cuando es de muchas caras, aunque parece que es un actor, un tránsfuga que le va bien, que le sale bien sus transfugiadas, se está destruyendo. Y a un cristiano más, porque el que es cristiano o por ejemplo una familia cristiana saben lo que dice la Biblia, escuchan prédicas, incluso cuando están carnales y no le dan bolilla a las cosas de Dios, ahí están los pasajes, hasta en cuadritos en casa tenemos versículos bíblicos. Mire, el que recibió palabra de Dios no se puede hacer el gil, vamos a hablar en claro, sabe, sabe de qué se trata. Entonces por dentro eso lo va carcomiendo porque a la vez reconoce en casa somos una cosa en la iglesia otra y aquí no hay pureza, no hay santidad y eso te debilita, te debilita, te debilita, te erosiona interiormente y entonces tu vida espiritual en algún momento va a colapsar. ahí es cuando muchos deciden apartarse, a un montón de gente le ha pasado, ya no quiere ir a la iglesia y la familia lo nota, dice, che, hace varios cultos que decís, no, me quedo, vayan ustedes, ¿qué te pasa? Y a mucha gente le ha sucedido esto, decir, ¿y para qué voy a ir? Si mirá mi doble vida, si acá es un desastre y qué voy a ir ahí a hacerme el cristiano y uno piensa que es un acto noble eso, pero no, en realidad es un acto suicida, hermano, aunque a veces andes en la peor carnalidad, no aflojes, no bajes los brazos, no dejes de venir porque justamente eso es lo que quiere el enemigo, te quiere sacar de la cobertura para poder darte con tranquilidad, usted sabe cómo se mueve eso, usted lo vivió en la escuela cuando ese compañerito bravucón abusador te quería pegar pero no puede en la escuela porque estás bajo cobertura de tu maestra, el director, entonces, ¿qué te decía? Ya vas a ver a la salida, está esperando que salgas, o en el barrio te escondías, te metías adentro de tu casa y te decían, ya vas a salir, lo que están diciendo es mientras estés bajo cobertura no te puedo tocar, pero cuando salgas y el diablo hace eso, el diablo hace de todo para que te salgas de la cobertura, hermano, no te salgas, aun cuando estés en tu momento espiritual más débil, sigue hermano, sigue, mira, nunca te olvides del ejemplo del gadareno, el gadareno tenía cinco mil demonios encima pero así todo corrió a los pies de Jesús, entonces hermano, aunque tengas cinco mil demonios encima, no dejes de venir a los pies de Cristo, de congregarte, de escuchar la palabra, pedí ayuda pero no te vayas porque si no el enemigo va a aprovechar para venir a atacarte y si alguien se fue y si alguien en algún momento se apartó, si alguna familia se enfrió y dejó de estar, hoy la palabra está llegando para decirte que Dios, tu padre te ama con el mismo amor que la primera vez, que nunca te ha dejado de amar y que este es tiempo de regresar, de volver a los brazos del Señor y si el enemigo te lastimó, Dios tiene poder para sanarte, restaurarte y levantarte aún más alto de lo que estabas antes, ese es nuestro Dios hermano, con él siempre hay victoria, con él siempre se gana, nunca se pierde, amén, gloria a Dios, entonces el cuidado que nosotros tengamos de la palabra del Señor al observarla, al atesorarla en nuestro corazón nos ayudará a retenerla meditando en ella, esto es lo que tenemos que instalar en casa como algo imprescindible, necesario, que nuestra familia aprenda lo que es meditar en la palabra, mire, yo le cuento, hay hogares que aprendieron todos a comer sano y tienen sus dietas y sus cosas y voy a abrir la heladera y ahí están sus cositas tallas, pero ya lo aprendieron y lo viven en familia eso, otros tienen ahí que su yoga y su ejercicio de relajación y toda la familia haciendo, bueno, está bien que cada familia haga como quiera y lo que piense que es bueno para su casa pero nosotros los hijos de Dios estamos recibiendo hoy por la palabra que hay algo necesario, imprescindible y es guardar la palabra y una de las formas de hacerlo es meditando en ella, diga conmigo por favor, en casa es imprescindible meditar en la palabra entonces hermano hermana ustedes que son padres de familia cabeza de familia aprendan lo primero ustedes y luego trasladenselo a los hijos toda la familia tiene que saber lo que es meditar en la palabra agarrar la biblia ponerse a leer en oración y tomar esa palabra que leyeron y darle vueltas en la cabeza y pedirle al Espíritu Santo háblame y estar pensando durante el día ese pasaje que leíste y pedirle al Espíritu de Dios revelame es como las vacas que son rumiantes masticando masticando ¿te pasó alguna vez eso? por ahí no solo un día a veces toda una semana estás masticando una palabra un versículo que te impactó una especie de rema que te vino de Dios y uno está con eso y compartiéndolo ahí con otros así tiene que ser en casa hermanos es la única forma de que podamos vencer en este tiempo diga fuerte conmigo hay que guardar la palabra por favor no esté escuchando este mensaje para después no hacerlo porque le va a resultar en juicio contra usted mismo delante del tribunal de Cristo por favor atienda hoy esto hay que llevar estas costumbres a casa tenemos que empezar a implementar en el hogar lo que es meditar en la palabra enseñáselo a tus hijos desde chiquitos ¿cómo le enseñamos cuando son chiquitos? la Biblia dice que tenés que repetirles la palabra al levantarse al acostarse al andar por el camino agarrá una escogé un versículo no sé Jehová es mi pastor nada me faltará repetíselo a la mañana cuando se levanta a la noche cuando se acuesta y durante el día cuando van a comprar algo cuando van por el camino y está ahí papá, mamá sembrando esa palabra en tus hijos y haciendo que ellos estén pensando en eso el Señor es mi pastor Él me guarda Él me cuida Él me guía dice la Biblia que si nosotros le sembramos la palabra de Dios a un niño aun cuando fuere viejo no se olvidará de ella en casa vamos a tener victoria si guardamos la palabra amén mire este otro salmo ahora que ya entendimos que guardar la palabra también es meditar en ella salmo capítulo 1 versículo 2 tengo la Biblia de las Américas aquí y también el versículo 3 dice en la ley del Señor ley es igual a palabra en la palabra del Señor está su deleite y en esa palabra en la ley medita de día y de noche de día y de noche codiablo al que tenés al lado decirle menos Netflix y más palabra hermano decirle al otro del otro lado decirle menos noticiero y más palabra hermanito por favor así dice acá no lo digo yo dice la Biblia dice la palabra de Dios que hay que meditar en la palabra de día y de noche de día y de noche de día y de noche hermanos voy de nuevo préstenme atención no estén escuchando este mensaje para volver a casa y seguir siendo los mismos no haga eso por favor nos están entregando un tesoro muy grande y esto nos va a resultar en bendición o el día que estemos frente a Cristo en un reto en una regañada entonces por favor preste atención porque esto no es algo que tenemos que dejar pasar hay que llevar a casa la práctica de esto en vez de irte a dormir mirando películas o mirando el celular dos horas antes si quiere usted de irse a dormir una hora antes de irse a dormir apague esas cosas y váyase a dormir leyendo la Biblia la quiere leer en el celular bueno está bien no le recomiendo a la noche el celular porque dicen los médicos que tiran unas luces no sé qué esto que te hace mal al cerebro bueno agarre la Biblia de papel pero lea la Biblia medite en ella o ese versículo que leyó durante el día y a la noche empiece a pensar y a orar sobre esa palabra a anotar lo que te viene al corazón si usted viera aquí todas las notas que tengo de prédicas que yo creo que solo el 40% las prediqué es que la palabra de Dios es una fuente inagotable preciosa fuente amén pero mi amado hermano hay que aprender a meditar en ella de día y de noche y ni hablar los que tienen que compartir palabras en un grupo de discipulado en la iglesia o como ministros tú tienes que tener palabra masticada amén no palabra bajada ahí rapidito a las apuradas para compartir un mensaje no, no tienes que tener algo que ya ingresó adentro que ya te ministró que ya te tocó te transformó amén dice ahí vamos a leerlo otra vez el verso 2 el que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche verso 3 será vamos a leerlo juntos será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace levante su mano derecha por favor y diga mi casa mi familia cada miembro de mi hogar decí fuerte mis hijos y los hijos de mis hijos prosperarán por la palabra alguien grite amén a eso dale ese aplauso al Señor aleluya aleluya gloria a Dios amén quieres que tu casa prospere guarda la palabra medita en ella por último hablando de este tema de la palabra porque hay otras cosas que son imprescindibles necesarias pero el primero que vimos es guardar la palabra y en último lugar hablando de esto quiero recordarles lo que Dios le dice el Señor Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 dice desde el verso 8 he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y luego un poquito más abajo dice por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero he aquí yo vengo pronto dice el Señor a la iglesia de Filadelfia es a la única de las siete iglesias de Apocalipsis a la que el Señor le dice yo vengo pronto ese mensaje también nos dice a nosotros la iglesia de Filadelfia representa el remanente que se va a ir en el arrebatamiento mientras que hay un montón de creyentes incluyendo pastores predicadores que dicen que el arrebatamiento no existe que fue una mala interpretación dale sigan ustedes la odisea dale sigan ustedes teatira dale Éfeso dale pero hay un pueblo que se llama Filadelfia y a ese pueblo no un predicador de dudosa procedencia no un pastor que pudiera ser falso sino el mismísimo Señor Jesucristo nos dice de aquí yo vengo pronto y a esa iglesia de Filadelfia le dicen por cuanto has guardado mi palabra yo te guardaré de la tribulación que viene al mundo si vos querés que tu familia se salve escape de la tribulación que viene al mundo guarda la palabra así de sencillo guarda la palabra ¿qué es guardar la palabra? retenerla meditar en ella cumplirla obedecerla atesorarla hermano guarden la palabra en casa es lo que va a hacer que seamos guardados nosotros de la tribulación que viene yo digo amén a eso puede levantar su mano por favor y decirle Señor llena mi corazón y el corazón de mi familia de amor por la palabra Espíritu Santo hoy te rogamos reenamóranos de la palabra de Dios y si perdimos ese amor esa pasión por la palabra en este año de recuperación en el nombre de Jesús recuperamos ese primer amor Señor y nos levantamos abrazando la palabra como nunca antes tenga su mano en alto cada uno y dele gracias a Dios por la palabra pedile Señor envía una palabra para mi casa envía palabra a mis hijos que cuando mis hijos agarren la Biblia se ponen a leer háblale Señor envía un rema fresco poderoso yo quiero tener Señor experiencias poderosas escudriñando tu palabra en el nombre de Jesús quiero cerrar este punto de la palabra leyéndoles San Juan 14 23 yo tengo la versión Reina Valera 1960 Jesús dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él yo voy a guardar la palabra le voy a enseñar a mis hijos a que hagan eso te invito a hacer lo mismo ahí en tu casa que es lo necesario que es lo imprescindible en nuestro hogar diga fuerte conmigo guardar la palabra dice amén a eso dale un aplauso a la palabra de Dios aleluya gloria a Dios amén otra cosa que le quiero mostrar que según Jesús es imprescindible es necesario está en San Juan capítulo 16 verso 23 tengo aquí la traducción en la Biblia de las Américas recuerde que cada vez que Jesús decía en verdad en verdad os digo él estaba mencionando algo necesario imprescindible ineludible en el reino y aquí dice en aquel día no me preguntaréis nada en verdad en verdad os digo si pedís algo al Padre os lo dará en mi nombre y esto y esto es palabra de Dios entonces que es necesario imprescindible en casa pues la oración hermano ahí este versículo nos habla de orar al Padre y lo que pidamos al Padre él nos lo dará en el nombre de Jesús entonces ya vimos que es imprescindible guardar la palabra y ahora vemos que es imprescindible necesario en casa la oración todos aquí sabemos que hay que orar verdad que sí pero a la mayoría le cuesta ¿por qué será? piense usted ¿por qué será? si es de lo más hermoso de lo más glorioso en la vida cristiana ¿cómo puede ser que a la mayoría de los creyentes les cueste tanto orar? si es un tesoro tan grande ¿no será que justamente porque es algo poderoso el enemigo trabaja a fin de que usted y yo no oremos o que oremos poquito? usted ya lo escuchó mil veces esa frase que recordamos siempre ¿no? mucha oración mucho poder poca oración poco poder nada de oración nada de poder y aunque lo sabemos y lo repetimos muchas veces andamos con nada de oración o sea nada de poder y como que nos acostumbramos decimos bueno así voy tirando igual pero ahora viene la palabra y nos dice señores es imprescindible es necesario que la oración esté en nuestras vidas y en nuestras casas entonces lo primero que les quiero recordar es cuando Jesús nos enseñó a orar y él entonces les compartió a los discípulos cuando ustedes oren oren así y comenzó lo que llamamos el Padre Nuestro mire que título el Padre Nuestro tremendo ¿por qué tremendo? porque hasta ese momento toda la gente que se relacionó con Dios lo hizo desde un lugar distante con una reverencia y un respeto que tenía que ver más con lejanía que cercanía nunca nadie jamás se había atrevido a orarle a Dios como un hijo le habla a un padre y Jesús les estaba diciendo ahora en mi nombre ustedes van a poder cuando se presenten a orar decir papito Abba Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hermanos lo primero que nosotros tenemos que recordar cuando tocamos el tema de la oración es que eso tiene que ver con nuestra cercanía con Dios no hay relación con Dios si no hay oración voy de nuevo no hay relación con Dios si no hay oración mucha gente se engaña y dice yo tengo una relación con Dios si nunca ora ¿a qué le llamas oración? ¿a pensar en Dios de vez en cuando? no, oración es justamente agarrar un momento de mi día donde dejo todo a un lado me aparto de todo y me dedico exclusivamente a orar es decir a hablar con Dios pero muchos en las casas han perdido esa costumbre yo estoy hablando hoy de algo básico pero no por básico sea algo feo aburrido malo de ninguna manera es básico es necesario es ineludible es imprescindible que en todos nuestros hogares tengamos vida de oración tiene que haber en casa un olor a oración ambiente a oración hay hogares que vos vas y el ambiente que hay es cumbia hay otros hogares que vos vas y lo que notas que se mueve ahí es alcohol hasta olor hay hay hogares que vos vas y ellos no tienen problema en manifestar su pecado o su estilo de vida pecaminoso y en los hogares cristianos como puede ser que no esté el olor de la oración dice la palabra no me avergüenzo del evangelio entonces esa idea de que cuando voy a orar tiene que ser algo tapado algo escondido que nadie me escuche no porque me da vergüenza no porque son estupideces diabólicas Jesús se ponía a orar y no le importaba si lo veían o no lo veían de hecho justamente porque lo vieron se acercaron y dijeron señor queremos que nos enseñes a orar pero así como oras vos porque nosotros sabemos orar por la religión son judíos los judíos oran por todo tienen oraciones a la mañana oraciones a la noche oraciones durante la tarde oraciones para comer oraciones para cruzar el río oraciones para comprar el pan oración para todo pero nunca habían visto a alguien orar como Jesús lo que trato de mostrarles es que la vida de oración se tiene que mostrar tiene que contagiar a los demás tus hijos pueden andar jugando a la pelota entrar a la casa con unos autitos es que ellos no saben bien cómo hacer para acercarse pero lo que los atrae es que vos en tu cuarto estás teniendo una cita con Dios tremenda y te escuchan orar los pibes y dicen wow yo quiero eso que hombre araña yo quiero eso que nuestro cónyuge se contagie de tu oración que nuestros nietos se contagien de la oración de los abuelos cuántos testimonios hay de gente que hoy sirve a Dios porque los abuelos le sembraron el orar el buscar al Señor pero a veces hoy día en las familias cristianas cuando se escucha a los nietos hablar de los abuelos lo único que dicen es el abuelo siempre se está quejando ah papá siempre está diciendo cosas horribles mamá siempre está gritando hermanos no que que cambie eso que empiece a brotar en las casas el perfume de la oración diga fuerte conmigo la oración cambia las cosas hermanos si yo estoy parado aquí entre otras cosas por supuesto más allá de que el Señor ya me había llamado desde antes de la fundación del mundo pero si yo me pude despertar a mi destino es porque desde que soy así bueno no crecí mucho pero pero escuchaba a mi mamá orando que era como escuchar a un león rugiendo es impresionante tengo aquí vívido el recuerdo de como oraba esa mujer escucharlo a mi viejo cuando agarraba su guitarrita empezaba a adorar y a orar y ya después a orar en otras lenguas yo me sé de memoria las lenguas de mi papá las lenguas del espíritu en casa siempre había olor a oración a adoración música cristiana guitarrita empezar a buscar a Dios y a los 10 minutos estar tirados en el suelo de panza bajo la gloria del Señor eso tiene que pasar en tu casa pero donde empieza todo eso diga conmigo empieza recordando que tengo un padre cercano no lejano decí fuerte conmigo tengo un padre que me ama y con el que puedo hablar así hermano así como un hijito habla con su padre así así empieza la oración háblale tu verdad no entres como un religioso a decir rezos extensos háblale tu verdad a Dios y ahí ya estás orando y al otro día y al otro día hermanos la oración se tiene que tornar en un deleite para nosotros después en el libro de Esther sobre todo Esther capítulo 8 verso 3 vas a encontrar la oración de Esther obviamente que tiene que ver con intercesión entonces una de las cosas que tiene que haber en casa es intercesión por la familia ahí cuando pasas tiempo con Dios aprendes también a pedirle por tu esposo por tu esposa a pedir por tus hijos pedir por tus nietos empezás a cubrir en oración a tu familia cuando te querés dar cuenta estás orando poderosamente rompiendo cadenas rompiendo maldiciones echando fuera al enemigo trayendo la bendición de Dios a la casa amén gloria a Dios yo aprovecho esas cosas las aprovecho mucho ya me di cuenta que funciona y no solo con mi familia biológica sino con mi familia espiritual que es la iglesia ya me di cuenta hermanos que tienen desarrollada su vida de oración y tienen dones que fluyen cuando empiezan a orar como nuestra hermana Antonia con sus dones de sanidad que el Señor le ha dado entonces cuando yo necesito le pido por mi hermana yo también puedo orar pero ya aprendí que Dios le ha dado dones a la iglesia y los aprovecho dones de Dios son regalos son beneficios son virtudes son cosas poderosas como no las vamos a aprovechar no, no pero si el Señor la usa a ella a mi también me puede usar por orgullo me voy a donar aguantando los dolores no venga hermana oreme hay otro que tiene otro don venga ore por mi ayer ayer estaba comiendo en una casa y estaba nuestra hermana Carmen y vos sabés que ella es intercesora y y yo vengo desde hace unas cuantas semanas peleando ahí con un tema de dolencia en mi espalda y ahí me van diciendo que puede ser esto puede ser lo otro viste como son que te tiran cosas nadie sabe nada y que masaje y toma esto y ayer me dolía mucho y no podía disfrutar del tiempo que estábamos compartiendo en esa mesa y ahí estaba la hermana Carmen y se estaba por retirar y me voy a la vereda le digo hermana antes que se vaya ore por mi y la hermana se sorprendió si ore por mi me duele en la espalda meteme la mano y orá dale señor gracias por este privilegio de orar por tu siervo ella tan tan humilde tan linda y empezó a orar y de repente en la vereda empieza a hablar en lengua porque así son viste los intercesores son tremendos y a mi que me importa si yo lo que quiero es que no me duela más le digo delante del señor estoy acá en el púlpito no me dolió más hasta este momento no me dolió más Dios tiene poder Dios tiene poder voy de nuevo Dios tiene poder hermanos ahora diga conmigo la oración cambia las cosas yo cuando era chico tenía a mi mamá todo era mamá orame mamá y ella te metía el remedio y te oraba te reprendía los demonios y iba la cucharada de jarabe ahora ella no está mi mamá pero tenemos madres espirituales en la iglesia tenemos hermanos y hermanas con diferentes dones y ministerios la oración cambia las cosas el otro que hay que instalar en casa es la oración por los demás orar para que no se enfermen y si se enfermaron que el señor los sane orar para que no falte el trabajo y si se quedaron sin trabajo Dios abrirá una nueva puerta orar por tu familia cubrirlos con la sangre poderosa de Jesucristo hacer un vallado de fuego a su alrededor estamos en un tiempo de mucha inseguridad de cosas horribles que pasan en Buenos Aires pero dice la Biblia que los hijos de Dios tenemos ángeles que acampan a nuestro alrededor y tenemos que orar ahí como familia para que ese vallado de fuego esté alrededor de papá cuando se va a trabajar de los chicos cuando van al colegio cuando regresa dice la Biblia que el guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre el que tenía al lado decirle ponete a orar hermano por favor por tu familia amén es que la oración en la familia es entrenamiento porque si vos no podés orar ni por tu familia que se supone que los amás menos vas a orar por Afganistán menos vas a orar por Cuba menos vas a orar por gente extraña que no conoces ni aprecias todo empieza en la familia no me digan acá los cristianos estamos orando por Rusia porque uno puede orar por tu esposa va a orar por Rusia todo empieza por la familia amén entonces se tienen que levantar altares de oración en casa y una vez que aprendiste a orar por tu familia que ya la tenés clarísima la tenés atada por tu familia vas a ver como va a surgir ahí orar por las otras familias orar por Argentina y orar por las naciones de la tierra ah pero Dios te va entrenando en casa donde somos entrenados así que hay que empezar a orar hermano ahí en casa amén no use la oración para tirar indirectas porque algunos empiezan a orar fuerte en la pieza señor toca mi marido ese desgraciado no 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 ore con con sinceridad y con el espíritu de Dios guiándole amén en primera de Samuel capítulo 1 está la oración de Ana ah tremenda tremenda oración usted conoce ella no podía tener hijos y ella pedía a Dios la rogaba derramando su alma y todo eso fue en un contexto de ofrenda porque la que no podía tener hijos le dijo señor si tú me das un hijo yo te lo voy a ofrendar para ti lo que más quería ella lo ofrendó para Dios cuando entendemos la oración en casa no va a ser raro no te sorprendas que empieces a orar por tu familia ofrendándosela a Dios mi mamá cuando quedaba embarazada ponía su mano en la panza y junto a mi padre decían señor te ofrendamos nuestros hijos para que sean tus siervos no me sorprende que todos todos los hijos de don Horacio y doña Nancy son todos ministros siervos del señor lo mismo tenés que hacer ahí en tu casa ofrendale a Dios tus hijos tu familia tu casa tu auto decirle señor todo lo que somos y lo que tenemos es para ti y Dios te va a bendecir y lo que hasta ahora parecía imposible alcanzar Dios se lo va a conceder a tu casa diga conmigo la oración cambia las cosas el salmo 51 nos habla de la oración por arrepentimiento cuando David cayó en pecado él entonces luego vino al señor y en el salmo 51 expresa esa oración de arrepentimiento tan tremenda cuyo uno de sus versículos dice crea en mí Dios un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia no me quites tu santo espíritu lea el salmo 51 y usted va a encontrar que en casa tenemos que aprender a orar cuando metimos la pata cuando le abrimos la puerta al pecado cuando algo algo raro empezó a pasar hay que buscar a Dios hay que buscar a Dios hermano no andes macañando sin orar porque estás así hijito cargándote con mochilas que no podés sobrellevar porque por eso las cargó Jesús en el madero a ti te van a aplastar te van a destruir no hagas eso mejor vení a los pies de Cristo en oración y decirle señor te quiero contar la verdad a mí me está pasando esto está ocurriendo esto está entrando este pecado en mi vida señor yo te lo entrego señor me arrepiento ayúdame quiero cambiar Dios tiene poder Dios tiene poder voy de nuevo Dios tiene poder para libertar las almas ¿cuántos dicen amén? lo que sucede cuando uno le confiesa a Dios sus pecados y le pide señor ayúdame y se arrepiente es que Dios nos trae el gozo de la salvación un montón de familias andan tristes porque les falta el gozo de la salvación porque hablemos en confianza porque andan con pecados y no vienen a tratar esas cosas con Dios no te me pongas mal cuando decimos andan con pecados si todos pecan así lo dijo el apóstol Juan ahí está en la Biblia hijitos el que dice que no peca miente todos pecan pero abogado tenemos en Cristo Jesús entonces que importante es confesar nuestros pecados a Dios y Él es fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado hay gente que viene amargada a los cultos cuando alabamos a Dios se le nota que está mal en la cara y muchas veces eso tiene que ver con que andan macaneando andan mal delante de Dios y no se lo dicen no oran no le confiesan a Dios no le llevan sus cargas hermano dale hoy esta noche decirle Señor tenemos que hablar no pero Dios ya sabe si pero tú necesitas orar nos está enseñando hoy la palabra que es lo necesario que es lo imprescindible en casa bueno esta es una de esas cosas orar hablar con Dios amén hay un montón que decir pero el tiempo nos avanza estoy ahí con algo bueno para la próxima la próxima me voy a despedir con esto Juan capítulo capítulo 13 verso 20 ahí me acordaba de Hechos capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo y dice que ellos estaban orando unánimes entonces una de las cosas que hay que aprender en casa es a unirnos para orar así como se juntan para ver una peli o para comer un asado júntense para orar y oiganme acuérdense de esto va a venir de repente el Espíritu Santo sobre ustedes ahí van a ver lo que es tener un culto pentecostal en el comedor aleluya aleluya diga conmigo algo va a cambiar hermano algo bueno te va a pasar pero hay que orar ok ya vimos que lo necesario lo imprescindible es guardar la palabra número 2 ya vimos que lo necesario lo imprescindible es la oración en casa y con esto me despido número 3 San Juan capítulo 3 verso 7 eso es lo que les dije o que para que acá ahí está Juan 13 20 Juan 13 20 casi leo otra cosa gracias chicos de cierto de cierto de cierto os digo en la Biblia de las Américas dice en verdad en verdad os digo y ya aprendimos hoy que cada vez que el Señor decía en verdad en verdad os digo estaba por mencionar algo necesario imprescindible ineludible en el reino de Dios amén ok entonces aquí dice de cierto de cierto os digo el que recibe al que yo enviare me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió cuál es la tremenda verdad espiritual que está expresando el Señor aquí porque acordate que comienza diciendo de cierto de cierto os digo en verdad en verdad os digo qué es lo que nos está diciendo aquí hay una unción hay unas tremendas bendiciones glorias le diría yo que nos llegan a casa cuando nosotros recibimos al que Dios envió a nuestra casa pero así también se produce algo dramático se cortan tremendas bendiciones que podían ser para nuestro hogar cuando no recibimos al que Dios envió para nuestra casa esto de recibir en las casas es tan importante porque a veces la gente piensa que eso no es trascendental es tan trascendental que Jesús le dijo a sus apóstoles cuando él los envió de dos en dos les dijo si en una casa a la que llegan los reciban digan paz a vosotros y Jesús dijo y mi paz quedará ahí en esa casa y él es el príncipe de paz le cuento entre paréntesis que los 33 años que estuvo Jesús acá en la tierra Roma que era un imperio sanguinario y que hacía guerra todo el tiempo no levantó una sola lanza una sola flecha una sola arma en esos 33 años mire que coincidencia cuántos años de imperio romano pero por esos 33 años ni una espada se levantó damas y caballeros estaba pisando la tierra el príncipe de paz y no hay imperio romano ni ningún otro imperio que sea más poderoso que nuestro rey de reyes señor de señores jesucristo el hijo del dios viviente amén gloria a dios bueno mira esa paz la del príncipe de paz jesucristo queda en los hogares cuando los hogares reciben a aquel a quien el señor les envió pero jesús le dijo si un hogar no los recibe ustedes se limpian el polvo de los pies de esa de esa casa porque dice vendrá un juicio sobre esa familia ah hermano entonces esto es por eso dice ahí de cierto de cierto os digo es decir esto es algo necesario imprescindible ineludible recibir al que el señor nos envía bueno ahí podríamos hablar de muchas cosas pero hoy para ser concretos hay un ministro que dios puso que dios envió para cubrir tu familia recibanlo otras cosas podés postergar otras cosas podés no atenderlas pero al que el señor te envió recibilo porque eso va a traer bendiciones unciones nuevas glorias a tu casa es clave esto recibilo amén y hoy muchas veces un ministro puede llegar a la casa no necesariamente físicamente golpeando la puerta sino enviando un whatsapp y cuando alguien lo deja ahí como se llama eso me clavo el visto si hoy adaptáramos lo de jesús cuando había los apóstoles diría jesús si a esa casa que le mandaste un whatsapp te clavó el visto entonces atención hermanos atención porque aquí hay un principio espiritual nunca le cierres la puerta a todo lo que dios te envía y a aquellos a quienes dios le envía a tu familia esos ministros esos hombres y mujeres de dios que el señor envió para tu casa abre la puerta recibelos porque aunque a veces no nos gusta el mensaje que nos trae pero no hay que agarrársela con el cartero hay que recibir el mensaje de dios amén que hace mucha familia cuando andan mal andan fríos espiritualmente andan en cualquiera no quieren escuchar al pastor ni se conectan viste a las transmisiones no le contestan los mensajes porque que pensamos que por no contestar los mensajes no se acredita el pecado es como cuando tenés una deuda y te mandan ahí la carta y uno dice no la veo no la veo la deuda está igual cabezón entonces eso si querés hacéselo a Edenor eso hacéselo a tu al que te alquila la casa pero a tus pastores no le hagas eso no hagas eso recibelos ahí dice clarito el que al que yo envío recibe a mí me está recibiendo y el que a mí me está recibiendo dijo el señor recibe a Dios Padre que me envió esto está concatenado con San Juan 21 17 mira que interesante en realidad la clave es el verso 18 pero vamos a leer desde el 17 le dijo el señor por tercera vez Simón hijo de Juan me quieres Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo me quieres y le respondió señor tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas y ahora mira el verso 18 en verdad en verdad te digo ahí va otra vez de cierto de cierto te digo cuando eras más joven te vestías y andaba por donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá mira eso cuando seas viejo extenderás las manos para que otro te vista y te llevará a donde no quieras sigue diciendo para entenderlo esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios y habiendo dicho esto le dijo sígueme ok mientras tú eres joven tú te vistes y vas a donde quieres yo soy mi propia cobertura yo me visto con lo que yo quiero yo sirvo a Dios como a mí se me antoja y yo a mí me gusta tal música y entonces yo voy a hacer esa música para servir a Dios y si bien alguien dice hermano mire que esa perrear para Cristo no está bueno el otro dice a mí no me importa yo hago lo que yo quiero yo me visto con mis vestiduras y voy a donde yo quiero mientras eres joven cuando eres viejo en otras palabras diga conmigo cuando maduras hay algo que tenés al lado decirle cuando maduras cuando maduras levantas tus manos y dices Señor cúbreme y viene otro a vestirte y a llevarte a donde tú no quieres a donde tú no quieres ahí lo dice en el otro versículo esto decía acerca de que Pedro iba a morir por la causa de Cristo entonces a donde te lleva otro que tú no quieres a morir tú por ti mismo nunca irías a morir necesitas a otro que te lleve a morir y hay dos casos que le voy a mencionar en la Biblia que nos muestran que el que te tiene que llevar al altar a morir es tu padre caso número uno Isaac Abraham lo va llevando al monte a morir caso número dos Jesucristo el padre en Getsemaní le dijo esta es mi voluntad hijito y el hijo dijo yo quisiera que pase de mí esta copa pero sea hecha tu voluntad y va de la mano a la cruz va de la mano del padre como Isaac fue de la mano de Abraham todos nosotros hablamos muchas veces de morir hay que morir al mundo al pecado al ego para que Cristo sea nosotros cantamos acerca de morir es necesario morir pero pocas veces lo practica el cristiano o una familia cristiana y sabe por qué porque necesita madurar y dejar que un padre espiritual lo cubra y lo lleve a donde no queremos que es morir para que Cristo viva en nosotros por eso tienes que recibir al ministro que el Señor te envía porque si tu casa no lo recibe nunca podrán cumplir esto serán solo unos creyentes que se quedaron en los atrios mas nunca fueron al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo hermano recibí al ministro que Dios te mandó a veces por orgullo no nos ponemos bajo cobertura a veces por cuestiones almáticas no dejamos que nos cubra el ministro que nos tiene que cubrir con la excusa de que yo me estoy congregando con Luisito yo me estoy congregando con Cachito con Martita que son tus amigos pero no son tu cobertura que ahora se pusieron de pastores y vos los querés ayudar es otra cosa pero eso no significa que sea la cobertura que Dios te mandó y aparte claro con Cachito de pastor como es mi amigo yo puedo hacer lo que quiera con Martita de pastora como mi mamá no me dice nada y yo hago como cuando Pedro era joven me visto y voy a donde yo quiero pero Dios te ha enviado padres espirituales que tú tienes que recibir en casa hay muchos hogares con esto los dejo en paz hay muchas familias cristianas que están impedidas están paralizadas porque se están congregando y están yendo con su pastorcito amigo con Cachito con Martita están ahí con su familiar hay gente que un pariente se puso una iglesia de pastores y dice bueno vamos con el tío pero no es su cobertura y al que Dios les envía no lo recibe como me voy a dar cuenta yo que alguien me envió el Señor porque entre otras cosas me va a llevar hacia donde a mí me cuesta ir donde yo no puedo ir solo como es morir a mí mismo en cambio los otros no los otros te ponen un puesto que querés para quedarte acá querés ser copastor yo te dejo copastor mientras que te quedes acá conmigo pero un verdadero padre espiritual jamás va a tranzar va a negociar jamás te va a vender lentejas para que te quedes con él él te va a llevar si te lo envió Dios te va a llevar a tu propósito por eso a los que Dios envió a cubrir a tu casa recibelos aunque a veces uno dice uy dura la palabra exigente pero justamente Dios sabe por qué te envió a ese siervo amén hay tanto para decir pero yo quiero ir a comer y usted también vamos a orar pedile Espíritu Santo ayúdame a recibir al que me enviaste primeramente a Jesucristo y luego también al ministro que tú me asignaste señor gracias por la palabra gracias gracias por cuidar nuestros hogares nuestras casas gracias por revelarnos que es lo imprescindible lo importante lo necesario en casa ayúdanos ayúdanos Espíritu Santo a practicar la oración llévanos a niveles más altos de oración ayúdanos a guardar la palabra que aprendamos en familia a meditar en ella de día de noche y señor ayúdanos a recibir en casa al que tú nos envías a no cerrar las puertas a no ser indiferentes cuando le cerraban la puerta en la cara a Moisés cuando le hacían un desaire cuando lo ignoraban y Moisés se ponía mal tú le dijiste a tu siervo señor Moisés no es contigo eso que te hacen a ti a mí me lo hacen y cuántas familias cristianas señor en este tiempo que actúan de manera impropia absolutamente desatinada para con sus pastores para con los ministros que tú les enviaste perdona esos pecados te ruego señor perdónanos perdónanos perdona la dureza de corazón la soberbia perdona nuestros pecados pero te ruego señor hoy que fluya que brote una nueva oportunidad para que los hogares reciban al que tú les enviaste en el nombre en el nombre en el nombre de Jesús y yo te doy gracias como ministro señor por cada familia que está aquí presente o a través de la grabación y que me reciben y que me reciben en su casa cada vez que hay transmisión reciben la palabra a mis hermanos a mis hermanos que abren la puerta de sus hogares para recibir a su pastor reciben la enseñanza se sujetan señor son obedientes como dice tu palabra con la autoridad que me diste como ministro del señor yo los bendigo en el nombre de Jesús bendigo sus casas y proclamo paz del señor en esos hogares que tu presencia y el poder de tu espíritu santo esté fluyendo en esas casas en el nombre de Jesús te doy gracias señor por tu hermosa palabra de este altar familiar diga fuerte conmigo mi hermano mi hermana diga en el nombre de Jesús yo recibo la palabra y te doy gracias señor por este altar familiar bendecimos los hogares en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria a Dios Dios amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.